¿Qué son las hadas? ¿Y cuáles son sus funciones en, la mitología? Un hada, del latín fatum, hado, destino, es un espíritu fantástico humanoide. Según la tradición son espíritus protectores de la naturaleza, pertenecientes a la misma familia de los elfos, gnomos y duendes, en algunas tradiciones se plantea el uso de la palabra hada para referirse a toda esta familia de seres mágicos. En la actualidad suelen representarse con forma de mujer, aunque se cree que también habría hombres, con alas brillantes 1. Estos seres se caracterizan por tener forma humana con la habilidad innata de manipular la magia, con largos períodos de vida, en algunos casos, son inmortales, y permaneciendo invisibles u ocultos ante el ojo humano. Se conoce un caso en el que Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, fue engañado por unas niñas que se fotografiaron con figuras de papel en forma de hadas, a las que el consagrado escritor atribuyó autenticidad. Según las obras de Zretien de Troyes y especialmente Dindarras, Koldrete y Tiring von Ringoltingen, las hadas son seres de gran belleza, muy blancas, poseedoras de considerables riquezas y en ocasiones dotadas de talento para la construcción u otras artes. Casi siempre suelen estar vinculadas o muy cerca de los bosques y el agua, ríos, lagos, fuentes. Todas ellas poseen conocimientos de las plantas, las piedras y los conjuros, con los que logran su riqueza material y sus encantos 2. Es común a las hadas de la literatura medieval el deseo de unirse a hombre para fundar una familia, pero no tratan de atraparlo. Por el contrario, le ofrecen compartir su fortuna, ser su amante, su compañera y la madre de sus hijos, imponiendo claramente y desde el principio un pacto, si dicho pacto se incumple la unión desaparece. Casos claros serían el de Melusina o su madre Persina. En la mitología griega existían los hados, a los que el poeta Ovidio, entre otros autores, menciona en su obra inmortal Metamorfosis. Unos podían ser hombres, caso de su rey Oberon, y otras mujeres, según se diera el caso. Académicas como Victoria Zirlot ven en las parcas un antecedente de las hadas, al menos de las hadas madrinas 2. Autores como Collín de Plancky, 1842, P. 201, y, especialmente, Sherman Lohonis, 1991, remontan el origen del mundo feérico a la mitología céltica y a las historias populares centroeuropeas. Según esta línea de pensamiento, autores medievales como Darras, Koldrete y Tiring von Ringoltingen recogieron la tradición oral céltica y la unieron a personajes como Melusina, Viviana, la amante del mago Merlin, Morgana o la dama de la fuente. Sería en la baja edad media cuando el hada femenina ocuparía todo el protagonismo. La primera hada sería la dama del lago, descrita por Chetien de Troyes en su obra L'Ancelot ou Lechevalier de la Charrete. Fue la dama del lago la que se ocupó de la educación del héroe L'Ancelot y la que lo curó de su locura. Muestra todas las características de un hada, pero no se menciona el término hada, si se amplía un poco más en obras posteriores incluyendo su nombre, Viviana II fue a finales del siglo XIV cuando el francés Jean Darras empleó por primera vez la palabra hada en su novela Melusina. Esta obra fue redactada con la intención de otorgar a los duques de Lusignan una ascendencia casi mitológica y en ella todas las hadas son mujeres. Lo es Melusina, su madre y sus hermanas. Las leyendas celtas hablan del reino de los Aeside, pronunciado así, también conocido en inglés como Fairy Folk, y donde la mejor traducción a nuestro idioma sería hadas, si bien es importante recalcar que no se habla de la concepción victoriana de la hadas, esos seres diminutos con alas de mariposa, las cuales son en realidad pixies. Los Aeside, son seres semidivinos que viven entre este y el otro mundo, con conexiones importantes con la naturaleza y las deidades, la mayoría de los relatos los representan como gente no muy alta, pero de aspecto y altura humana, de tez blanca, ojos claros y pelo muy negro. En los relatos medievales, las hadas, a veces llamadas el buen pueblo o la buena gente, aparecen relacionadas con encantamientos y hechizos, conocedoras del poder y las virtudes de las palabras, las leyendas y las hierbas, que les permitían mantenerse jóvenes y bellas, y acumular grandes riquezas. En algunos libros, se menciona que las hadas hacen todas las cosas inocentemente, aunque su comportamiento pueda llegar a ser perverso. En muchos escudos heráldicos de la época se refleja el mundo de las hadas. Muchos aristócratas querían hacer ver que provenían de un linaje de las hadas. En la mitología cántabra se las llama anjanas, entre las que están las hijanas del Valle de Aras, cuya característica es que tienen pechos descomunales y son feas, pero pueden cambiar de apariencia a voluntad. Este mismo tipo de hadas se encuentra en la isla de Godland, en Suecia. En Galicia se llaman Mouras. En Asturias, Shannas. En Cataluña, además de Fada, Goja. Y en Baleares, Damés Daiwa. La mitología nórdica y la griega, encarnada en las ninfas y dríades de Homero y Ovidio, influyeron en el concepto que los primeros bardos se formaron de las hadas, pero andando el tiempo los escoceses, irlandeses, galeses y otros pueblos europeos llegaron a poseer un cuerpo lleno vivo de tradiciones, fundado principalmente en las leyendas celtas. Inicialmente se atribuyeron a las hadas proporciones humanas, pero las diminutas y etéreas criaturas de Shakespeare influyeron poderosamente en las concepciones posteriores de los poetas ingleses. Varios rasgos comunes caracterizan a estos habitantes del ultramundo en todos los países. Se clasifican en benéficas y perversas, precisan ocasionalmente de apoyo humano, sus órdenes deben cumplirse estrictamente so pena de terribles castigos, etc. Algunas de ellas son hadas convertidas en tales pero que antes habían sido mujeres. Estas se convirtieron en hadas a causa de alguna infracción contra la naturaleza, ya que es el sitio en donde viven, siendo castigadas por ello a tener tal apariencia, incluso a vivir en el mundo de las hadas. Pueden ser desencantadas de diversas maneras en fechas concretas del año, como en la noche de San Juan y por ejemplo, cuando se asoman a las aguas cristalinas y piden ser desencantadas. Para las que se convertían en hadas o cruzaban el límite existente entre el mundo humano y el de las hadas, el tiempo en el espacio cambiaba ya que un día o un mes podía ser un año o un siglo. Hay varias hadas con poderes malignos que llegan a utilizar contra los humanos, la mayoría de las veces por maltratar la naturaleza, talar un bosque sería una auténtica catástrofe para su mundo. Llegaban a raptar a niños para cambiarlos por seres feéricos totalmente iguales a los niños raptados. Así, intentaban crear una estirpe mixta de humanos y hadas, aunque los niños morían al poco tiempo, ya que eran pálidos y enclenques. En la Edad Media se creía que todos aquellos niños que estaban pálidos y delgados eran hijos de las hadas y habían ocupado el lugar del verdadero hijo. Otras veces engatusaban a un hombre de estirpe noble, transformándose en mujeres de belleza inigualable, para quedarse embarazadas de estos y dar a luz un ser mitad humano y mitad férico. Para que el ser sobreviviera el marido no debía de rezar nunca y jamás deberían ver a las hadas desnudas por completo. Este conjunto de supersticiones, derivadas de las creencias anímicas de todos los pueblos antiguos, ha inspirado a notables literatos sus fabulosos cuentos de hadas. La variedad de labores que llevan a cabo las hadas es casi infinita además de cantar y bailar, ayudan a los seres humanos en el campo, ejercen su control sobre el tiempo protegiendo las cosechas. Durante muchos meses ellas esperan impacientes la llegada de la primavera. También saben el día exacto en que brotarán las primeras flores pero prefieren mantener el secreto. También hablan las leyendas del planeta que las hadas suelen tener poderes psíquicos o mágicos que podían hacer felices a los seres humanos, también se creía que eran hechizadas por las brujas de los siglos Svii y Svii para que vigilaran a sus víctimas, por otro lado, también se decía que eran ángeles en su forma femenina, aunque a veces se veían hadas macho. Según la mitología celta, las hadas gustan de los árboles del Tilo o Sauces. Hay muchas clases de hadas, pero todas ellas independientes de la mitología celta en la que tienen origen, siendo todas ellas especulaciones y mezclas de distintas mitologías. 4. Estas clasificaciones y asociaciones con los elementos son contemporáneas, creadas por los creyentes de esoterismo y espiritismo. Algunas de estas clasificaciones son Lamias, hadas de la mitología vasca. Poseen largos cabellos que peinan con peines de oro que son muy preciados. Sus pies son palmeados, como los de un pato, exceptuando a las hechas lamiak, las Lamias marinas, semejantes a sirenas. Mouras o xanas, hadas de la mitología gallega y asturiana. Ninfas, hadas de la mitología griega que pueden ser. Nayades. Ninfas que pueblan los ríos, a veces son hijas de estos, por ejemplo, Eurídice. Nereidas. Ninfas del mar Mediterráneo, hijas de Nereo. A veces son descritas como mujeres con cola de pez. Destacan Anfitrite y Tetis. Oceanides. Ninfas del océano, hijas de este. Destacan Metis, madre de Atenea, y Doris, madre de las Nereidas. Dríades. Ninfas de los bosques, a veces asociadas a los robles. Amadriades. Ninfas ligadas a un árbol concreto de tal modo que si éste era cortado, la ninfa moría con él. Meliades. Ninfas de los fresnos, nacen de la sangre de Urano, dios del cielo. Son las ninfas más antiguas. Silfides, hadas de los vientos. Paracelso es el primero en citarlas, y son, según él, los seres elementales del aire. Salamandrás, hadas del fuego. Dríngfas, hadas de la tierra. Hada de los dientes. Bansé, hadas de la muerte. Hadas del azúcar. Las imágenes de hadas han aparecido como ilustraciones, a menudo en libros de cuentos, así como en medios fotográficos y esculturas. Algunos artistas conocidos por sus representaciones de hadas son Amy Brown, Gustave Doré, Brian Freud, Warwick Goble, Rebecca Wye, Alan Lee, Mireya Petit, Arthur Rackham, Cicely Mary Barker, David de la Mare, Meredy Rilleman, Jasmine Becker-Griffith, Florencia Rison, Kilian Gold, Greta James, Ida Rentow-Low Twight, Subza Escalora y Nene Thomas V. La época victoriana fue especialmente famosa por las pinturas de hadas. El pintor victoriano Richard Dard creó cuadros de hadas con un tono siniestro y maligno. Otros artistas victorianos que representaron hadas fueron John Anster Fitzgerald, John Atkinson Grimshaw, Daniel Macrissey y Joseph Noel Patton 6. El interés por el arte de temática de hadas disfrutó de un breve renacimiento tras la publicación de las fotografías de las hadas de Cottingley en 1917. ¿Pero a todo esto qué opinas tú? ¿Hasta dónde pueden llegar las hadas? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Saludos y buena suerte.